Los ingresos de las empresas más prometedoras de la llamada economía colaborativa se están desplomando a causa de la pandemia de coronavirus. Despidos en un 25% de la planta de Airbnb a nivel mundial y otro tanto en Uber se han vuelto usuales en estos tiempos difíciles. Con la salvedad del reparto de comidas a domicilio, que está viviendo un momento álgido precisamente por la COVID-19, las empresas que más éxito han logrado con este modelo se hallan muy vinculados a los sectores del transporte y del turismo, dos de los más castigados por las restricciones a la movilidad. Jeffrey Thomas, conductor de Uber, explica cómo ha cambiado su rutina laboral. Para Thomas, no ha supuesto solo un cambio en el tipo de actividad que lleva a cabo, sino que ha venido acompañado de una caída de ingresos de hasta 1.500 dólares al mes, puesto que los márgenes de la entrega de comida son muy inferiores a los del transporte de personas. En los buenos tiempos, la economía colaborativa era vista como una oportunidad fácil de garantizarse una fuente de ingresos, manteniendo a la vez un alto grado de autonomía, pudiendo decidir cuántas horas trabajar al día y debiendo responder solo ante uno mismo, lo que fomentó que muchas personas dejasen sus empleos para ganarse la vida conduciendo para Uber y Lyft o alquilando en Airbnb.